Y aunque hay que verte con su amigo, y aunque me vi enamorada, y totalmente equivocada, y no me importa. Porque esto sirve el amor, olvidarte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, por lo más peor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, por lo más grande amor. Y aún guardaba la ilusión, y alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigos. Y aunque viviera enamorada, y totalmente equivocada, y no me importa. Porque esto sirve el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, por lo más peor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, por lo más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, por lo más grande amor.